Hola chicas y bienvenidas a un nuevo video. Hoy quiero hacerles la introducción de ese desafío de productos que quiero terminar mes a mes. Yo tenía anteriormente mi monthly project plan que la verdad es que se me fue haciendo como difícil poder utilizarlos constantemente y grabar el video. Sin embargo todos los meses sigo teniendo 10 diferentes productos que quiero terminar en un periodo de un mes. Por lo general son este tipo de tamaños. Tamaños muestra que son productos que tienen como por lo menos 2 semanas, 3 semanas, 1 mes dependiendo del producto que sea de uso. Entonces como que los puedo utilizar, terminarlos, agregarlos a mis empties, hacerles como una pequeña reseña. Pero para poder justificar la suscripción a Sephora decidí que lo que voy a estar haciendo es utilizar esos productos mes a mes. Y lo voy a estar haciendo por algún tiempo, no sé, voy a intentar hacerlo por un periodo al menos de 6 meses para poder ver si los productos que me envían en las cajas de Sephora es algún producto que después de usarlo por un mes y terminarlo es algo que necesito volver a comprar o si simplemente me envían productos que no funcionan para mí. Ahora, para hacerlo un poco más divertido, como Sephora te manda 6 productos, decidí agregar 4 más que vienen en mi Ipsy. De esa manera puedo aprovechar todas esas muestras y tamaños de lujo que me envían y a la misma vez es como introducirlo en este pequeño desafío que me puse a mí misma cuando decidí tener la suscripción de Sephora. Si ustedes ya vieron mi unboxing que está por aquí arriba, obviamente alguno de estos productos se les va a hacer repetitivo. Pero para aquellos de ustedes que no ven los unboxing, de todas maneras les voy a mostrar los productos que vinieron en este mes y rápidamente cómo voy a intentar terminar cada uno de ellos. Así que si estás interesada en conocer un poquitito más acerca de este desafío, te invito a ver este video. Lo primero que voy a mostrarles son los 4 productos de Ipsy que voy a incorporar en este desafío de terminarme 10 productos. Y este es una... son unas toallitas de la marca Skin Iceland. Estos son unas Glacial Cleansing Gloss. Estos son como unas toallitas para limpiarte la piel, es decir que tienen ingredientes como para limpiarte la piel. No específicamente para retirar el maquillaje. Entonces siento que por lo menos para mí no son de las más... o de la clase que más utilizo. Simplemente por el hecho de que cuando voy a usar una toallita es para removerme el maquillaje. Sin embargo, esto cuando lo mezclo con el maquillaje, porque ya las probé anteriormente, siento que me dan como una sensación como rara en la piel. No de quemazón, pero siento como una sensación rara en la piel. Que definitivamente no siento cuando utilizo otro tipo de toallitas. Y pienso que es por los ingredientes limpiadores que tiene. Que los debería de utilizar únicamente cuando la piel está limpia. Así que por ese motivo voy a intentar terminarlas. Voy a desmaquillarme y utilizarla como un producto de limpieza. Y ver que tal funciona. Ahora, otro de los productos de limpieza que voy a estar utilizando este mes es de la marca Avin. Este es el gel limpiador de la marca. Y como pueden ver lo usé una vez. Sin embargo, no sé específicamente si esto es algo que volvería a comprar o no. Estoy utilizando una como agua micelar de esta marca y me encantó. Así que sentí que como que necesito agregar esto a este proyecto. Ahora, esto también es limpiador. Esto también es limpiador. Esto acá tiene como unas, no sé, ¿qué tendrás? Hay toallitas. Así que cuando termine estas me voy a mover a este otro. Y tengo un mes completo. Para que cuando me llegue mi próxima cajita de Sephora que vendría a ser cerca del 15 del próximo mes. Espero ya poder haber terminado ambos. Ahora, otro de los productos que voy a agregar de Ipsy es el Hey Honey Open Your Eyes Eye Contour Lifting Fluid. Esto tiene 8 ml. Lo cual parece que fuera muy poquito esto. Pero sí es bastante. Y lo voy a intentar utilizar por debajo de una crema de ojos que estoy utilizando. Y que sí veo resultados. Entonces, quizás este a la noche lo voy a utilizar por debajo de la otra. Y voy a intentar utilizarlo en el día solo para ver si hace alguna diferencia. Porque si lo voy a usar simplemente como por debajo. Cada vez que utilizo una crema de ojos. Siento que no se va a poder notar la diferencia. O no voy a poder notar si es algo que me ayuda o no. Ya que estoy utilizando la otra crema que sé que me encanta. Así que en la mañana voy a intentar usar esta sola. Y a la noche por debajo de la que me gusta. Y siento que me hace diferencia. Finalmente, de los de Ipsy. Es una micro exfoliación de la marca Dr. Brand. Esta marca es una de las que me manda Ipsy. Siempre casi media vacía. Está como siempre por acá. De todas maneras, con muy poquitito es suficiente aplicar este producto. Así que no me molesta que hayan enviado poco normalmente. Lo que me molesta es que para qué hacen el empaque tan grande si te van a mandar menos. Sin embargo, esto tiene un cuarto de onza. O sea, 0.25 o 7.5 gramos. Que no es poco producto. Y que voy a utilizar. Ya probé una de estas y me encantó. Pero creo que venía en un empaque azul. Así que no sé si se cambiaron el empaque o si son diferentes fórmulas. Sin embargo, me acuerdo que tenía como un aroma a limón. Este no le siento aroma a limón. Pero de todas maneras, luego les contaré al final del mes a ver cómo me fue con este producto. De la de Sephora. Como recién grabé el video, siento que estoy siendo repetitiva. Así que no me voy a detener mucho en cada uno de ellos. Lo primero es una mascarilla de la marca Kores. Esta es una mascarilla que se llama Wild Rose Advanced Brightening Sleeping Facial. Para todo tipo de piel. Es a base obviamente de Wild Rose. Y es uno de esos ingredientes que está súper de moda en esta época. Y yo tengo el tamaño completo que he estado utilizando. Sin embargo, voy a intentar terminar este primeramente. Que siento que los productos a veces cuando vienen estos tamaños muestras son diferentes las fórmulas. Así que voy a intentar comparar, ver si es lo mismo. Porque el tamaño completo sí me gusta. Pero como les digo, como está ese dicho o como está ese mito que dicen que los tamaños muestras vienen mejores que la original. Por ese motivo decidí también incorporarla en este desafío. El siguiente es una mascarilla de pelo. Este es el Brio Gio Don't Despair Repair Deep Conditioning Mask. Esto es una mascarilla de pelo natural. Y obviamente voy a intentar terminarla completamente. Yo creo que esto en un uso, dos usos como mucho, se determina. Porque tengo el pelo súper largo y mucha cantidad. Voy a ver cómo me va con este producto. Probé otro, pero tenía como unos colores celestitos aquí. Así que no sé si eso hace la diferencia. Si hay diferentes fórmulas, no estoy segura. Lo siguiente es un labial. Y voy a intentar terminar un labial en un mes. Y es el labial que tengo en mis labios. O sea, no es uno de esos colores que, ¡ay! me pongo un labial y listo. No, esto es un color realmente vibrante. Es de By Beauty. Y esta es una de esas marcas que hacen como pequeñas cantidades de labiales. A la vez porque tienen productos naturales que se pueden comer. Son ingredientes como de cocinar. Bueno, todos están aquí. Tiene aceites esenciales también. Es un producto natural para que no estemos comiendo químicos a medida que vamos utilizando labial a lo largo del día. Este es en el color Kimichi. Y es un acabado mate. Acá está, ustedes pueden ver ahí un swatch, está como súper súper vibrante. Más que en mis labios. Yo le puse un polvo matificante por encima porque siento que es demasiado vibrante para mí. Y así es como planeo utilizarlo para cuando quiera un tono más claro. Y cuando quiera algo súper dramático. Quizás me hago como, no sé, un delineador grueso y demás. Utilizar el color solo. Ahora quiero ver si realmente vale la pena comprar estos labiales o no. Por ese motivo lo agregué. Espero poder terminarlo en un mes. Entonces, realmente esto trae 1.55 gramos. Así que no es mucho, pero tampoco es tan poco. El siguiente producto también es de labios. Este es un delineador de la marca Tartist. De la línea Tartist de Tarte. Y este es el Late Gram. Así es como se ve. Es un color nude muy bonito. Y ahí está. Ese es el swatch. Siento que este delineador de labios es un poco seco. Sin embargo, lo voy a seguir utilizando hasta terminarlo. Y luego compararé y veré si es algo que se compara con los que yo compro usualmente en el supermercado. También voy a agregar un perfume. Porque este es un perfume de 110 dólares. El tamaño completo. Entonces, lo voy a usar todos los días. Ver qué tal va con mi química. Ver cuánto me dura todo eso. Y ver si es algo que realmente vale la pena o no volver a comprar. Porque es uno de esos perfumes caros. Finalmente tengo un producto que es un primer para mascarilla. Y un par de mascarillas. Es decir, tengo estas dos. Y también tengo la de Kores. Así que espero poder terminarlas todas. El primer de mascarilla es de la marca Origins. Y también de esa misma marca viene el Active Charcoal Mask. Y la Overnight Mask. Estos son paquetitos pequeños. Así que pienso que con una o dos aplicaciones se va a terminar completamente. Sin embargo, nunca probé un primer para mascarillas. Así que eso sería algo súper interesante de ver qué tal funciona. Así que voy a acomodar todo esto en mi baño. Las cosas que van al baño. Las cosas que son de maquillaje. Tengo como unos pequeños cajoncitos. Si ustedes están interesadas en ver cómo es que acomodo todas las cosas. Para acordarme de utilizarlas todos los días. O utilizarlas constantemente. Déjenmelo saber. Les puedo grabar ese video. Por ahora, es como que estoy reacomodando todo lo que es el cuidado de la piel. Y buscando diferentes maneras de dejarlos a la vista. Para poder utilizarlos. No olvidarme de terminarlos. Y de esa manera poder traerles una reseña para el día 15 del mes que viene. Y así ustedes pueden ver cómo me fue con esta cajita. Antes de que llegue la próxima de Play by Sephora. Así que si quieren ver más videos de esto donde me termino productos. Todos se los voy a dejar en la cajita de abajo de este video. Otros van a aparecer por aquí arriba. Así que gracias por acompañarme una vez más. Y nos vemos en el próximo video. Chicas. Mua.